Una huelga indefinida, todos los inspectores de trabajo a nivel nacional estamos paralizando, estamos en una huelga indefinida en la cual el sistema inspectivo está paralizado en perjuicio de nuestros trabajadores por culpa del gobierno el gobierno tiene una política antilaboral nosotros somos apenas a nivel nacional 350 inspectores sobre que en la exposición de motivos de la creación de la ZUNAFIR se necesitaba 2.000 inspectores imagínense la diferencia, en el Cusco apenas somos 3 inspectores que no podemos cubrir todo el número de empresas a nivel de la región velar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas hacia los trabajadores eso es lo que nosotros vemos, el respeto de los derechos de los trabajadores bueno, afecta directamente a los trabajadores los trabajadores se ven vulnerados de sus derechos porque no podemos ver en todas las empresas a nivel de la región el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores nosotros pertenecemos a la ZUNAFIR a nivel nacional estamos por convenio en el gobierno regional de eso quiero precisar que la huelga es contra la ZUNAFIR contra el Ministerio de Trabajo contra el gobierno nacional, contra Ollantumala por su política antilaboral que no promueve los derechos de los trabajadores imagínense que sea prohibido en este gobierno la negociación colectiva no se puede negociar colectiva no puede haber incrementos de remuneraciones no existen beneficios laborales para los trabajadores el sistema inspectivo está paralizado pues imagínense nosotros inspeccionamos obras y no nos dan condiciones mínimas no nos dan botas, punta de acero que es necesario para que nosotros inspeccionemos no tenemos cascos para que podamos inspeccionar en Casa Guerrero cuchillo de palo como se dice ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias!